Fiscal Mario Burgos continuará al frente del juicio contra Nicolás Petro. El colombiano conoció que el fiscal que hizo la investigación por las declaraciones de Day Vásquez no será apartado del caso. El fiscal que adelantó toda la investigación en contra del hijo del presidente Nicolás Petro continuará al frente del caso por enriquecimiento ilícito que ya se encuentra en etapa de juicio. A pesar de que hubo todo tipo de movimientos por parte de la defensa del exdiputado Atlántico, la fiscal general Luz Adriana Camargo decidió mantener a Burgos en la línea de decisión de la investigación. Este es el primer caso en el que la fiscal Camargo podría demostrar independencia frente al gobierno del presidente Gustavo Petro luego de la movida elección en la Corte Suprema de Justicia que tenía al principio como favorita a Amelia Pérez y se cayó por los trinos de su esposa. Burgos es el fiscal que hizo toda la indagación y logró incluso que en un primer momento hiciera una declaración cuando fue capturado en Barranquilla y trasladado al búnker en Bogotá, en donde habló de los dineros que recibió por parte del turco Il Saka y Santander Lópeziera, alrededor de 800 millones de pesos que tenían el fin de financiar la campaña del Atlántico, pero que se quedaron en las manos de Petro para comprar supuestamente una propiedad y otros lujos. Allí también habló de Uribe Storres y aseguró que sí participó en la financiación de varios eventos. El fiscal también tomó la declaración de Day Vázquez, la exesposa de Nicolás, y accedió a toda la evidencia que ella recopiló durante meses en la campaña a la presidencia. Hace solo unas semanas, el presidente Gustavo Petro pidió que Burgos fuera sacado del caso por la filtración del video de la captura del CTI en Barranquilla, en la que también aparece su nueva pareja, Laura Edakton, quien tiene un hijo. En el video se muestran a agentes ingresando al apartamento de Nicolás y llegando hasta la habitación y el baño en el que se encontraban tanto Petro como su pareja, que aparentemente estaba desnuda. Para algunos abogados esa diligencia fue irregular y la propia Fiscalía publicó un comunicado anunciando que investigaría el origen de la filtración. Tras la revelación del video por parte de la revista Semana, el abogado del presidente para el caso en la financiación de la campaña, Mauricio Pava, publicó un comunicado pidiendo la suspensión del fiscal Burgos. Ese video se encontraba en custodia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación y el despacho del fiscal primero, delegado para la Seguridad Territorial, Mario Burgos Patiño. Como podrá observar el despacho, se observan imágenes sencillas del señor Petro Burgos y su pareja, Laura Ojeda Astopiñán, que estaban en custodia de la fiscal titular, dijo el abogado insistiendo en el traslado a otro despacho. La fiscal Camargo ya había dicho en entrevista con Noticias RCN que el caso llegaría a una sentencia precisamente porque ya se encuentra adelantado. Ahora el asunto será la posición de la defensa del hijo del presidente y del abogado del mandatario, ante la continuidad de Burgos en el juicio. La investigación está consolidada y le fue concedido a Day Vázquez un principio de oportunidad que le garantiza cesar la persecución penal por los delitos en su contra por dos años. Esta es una de las primeras decisiones de Camargo luego que se dijo quiénes eran sus vicefiscal y el fiscal jefe delegado ante la Corte Suprema, los magistrados auxiliares de la Corte que lo acompañaron en su carrera en la Fiscalía previamente y en el acto tribunal. Las audiencias para el juicio continuarán los próximos meses.